¿Por qué el pedal de freno de los vehículos ligeros se siente extremadamente rígido cuando el motor está apagado, pero en cambio cuando el motor está encendido se siente súper suave? Vamos a averiguar. Con el motor apagado nos cuesta mucho trabajo oprimir el pedal de freno, sin embargo en el momento en el que el motor es encendido tenemos una flexibilidad mucho mayor. Quien se encarga de hacer este efecto es conocido como buster o masterback. Este componente va colocado en la parte exterior de la cabina, en lo que se le conoce como la pared de fuego, y como puede ver se va conectado directamente en el depósito de líquido de frenos. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Vamos a verlo mediante esta animación. De manera muy simplificada podemos ver a través de esta pequeña caja lo correspondiente al cilindro que vimos nosotros en la fotografía anterior, y tenemos unas conexiones hacia el sistema hidráulico que es donde está el depósito de líquido de frenos y hacia el múltiple de admisión del motor. La idea efectivamente es otorgar mayor potencia de frenado con un menor esfuerzo por parte del conductor, por eso también se le conoce como freno de potencia. Su conexión a múltiple de admisión es lo principal, por el efecto de la succión del motor se genera un vacío en el momento en el que atrae aire hacia adentro de los cilindros. Este vacío se genera entonces en la parte izquierda de nuestro esquema, de nuestro cilindro, y lo que hace es generar mínima resistencia al movimiento del pistón que se muestra en este momento. Ese pistón separa herméticamente la parte izquierda y derecha del bóster. El vacío lo succionaría hacia la parte izquierda, por eso el resorte que se resalta lo mantiene en su lugar que es en medio. Del lado derecho se encuentra también un pistón pequeño que va a sellar la entrada de aire hacia esa sección. Como puede verse, ambos pistoles están conectados a través de la barra que va desde el pedal de freno hasta el sistema hidráulico. Todo este arreglo generará menos esfuerzo en el momento en el que el conductor pise el pedal de freno, debido a que el aire a presión atmosférica ayudará a comprimir el resorte y a empujar la sección donde está el vacío. Entonces el esfuerzo requerido para promover el pedal de freno en cualquier tipo de condición va a ser más sencillo porque le ayuda el vacío. Cuando está entonces apagado el motor no tenemos ese apoyo y por eso se siente más rígido. Muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbete, danos like, síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!